El grupo consultor de mercados agrícolas con datos de la Conagua dice que el agua disponible en 16 presas del país destinadas a abastecer al agro se redujo en 57.1 por ciento al 4 de mayo en contra de los niveles del 2020. Entre los cultivos que enfrentan afectaciones están el maíz, base de nuestra dieta, el frijol, por supuesto, el mango, el sorgo y forrajes para alimento del ganado. Se estima que la producción de sorgo será la más baja desde 1994, hace 27 años, con una cosecha de 3.75 millones de toneladas y riesgos en la producción de alimento en el ganado, mientras que la producción de frijol podría caer al menos 10 por ciento a causa de lo mismo, falta de menos de la mitad del agua que teníamos el año anterior. En tanto, en ganado bovino se anticipa una reducción en la productividad de becerros de un 30 hasta un 40 por ciento, ya que no hay condiciones para la reproducción por falta de agua y por falta de forraje. Esto lo dice el secretario de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, que es Homero García. Los precios internacionales del maíz y otros granos básicos ya alcanzaron máximos niveles de los últimos ocho años, lo que encarece el precio de sus derivados y de los alimentos balanceados para el ganado y las aves de corral. Como consecuencia, se están disparando también los precios de cárnicos con alzas anuales promedio en México de hasta un 23 por ciento al mes de abril. En el caso del pollo, las cifras, según el Inegi, van aumentando en cadena. Hasta el viernes pasado, los futuros de maíz cotizados en dólares acumularon un aumento de 121 por ciento y los de pasta de soya usada para la engorda de aves de corral y de cerdos en un 46 por ciento. Sí, todo está escalando en el sector primario y los precios están, por supuesto, empujando a la inflación que empieza a ser cada vez más descontrolada.